Que no lo viste por pendejo Chiquito en mi pasaporte De tu falso amor de vacaciones A la pierna y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, no lo que me hiciste si no te acuerdo No me vuelvas a llamar Me acabó el celular Que lo tóxico que eres Se volvió prejudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella Ya que te quería No sé qué me sellas Te dejé en mi tú No te puse en la estrella Y por mi de por qué no dejaste buena Yo no miro pa' atrás Ni pa' alcarme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está pegando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número también Si quieres que te lo ve Llámonos yo siento fuerte No sé si me escuchaste No me llames Que mi número también Si quieres que te lo ve Llámonos yo siento fuerte No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar No te acabo en el celular Que lo tóxico que eres Se volvió a perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques No te quiero ver más No te quiero ver más Luchada I know you know these guys I love you 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 Gracias.